Y a ver, si a mí solo no es lo que es un caer, no importa dónde te tomen las reinas de la torre Y a ver, si a mí solo no queda nada, si no sabes lo que te esperabas Por el corazón, por el corazón, por el corazón, por el corazón Y a ver, si a mí solo no es lo que es un caer, no importa nada, no es lo que quieres nunca Mezcunuem bien, queIDa, si a mí solo no es lo que es un caer, no importa nada, si no sabes lo que es un caer, no importa nada Y a ver, si a mí solo no es lo que es un caer, no importa nada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!